Primero se amaban y todo era amor y dulzura, ahora traen una guerra de dimes y diretes que hasta los balazos quieren llegar. Resulta que Andrés García está furioso con Roberto Palazuelos y le dijo hasta de lo que se va a morir, dejando atónitos a quienes lo escuchaban. Pues ahora hasta retó al diamante negro a agarrarse a pura bala el próximo 15 de septiembre en la plaza del Carmener para demostrar quién es más hombre. Pero espérense que eso no fue todo, Andrés resaltó que el ex amigo de Luis Miguel es una mierda porque no le ayuden nada, echándole en cara que él siempre lo cuidó y lo apoyó cuando Palazuelos era pequeño. Y este malagradecido no le ha respondido igual, ¿qué tal? Roberto Palazuelos es una mierda, lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude y ahora que me ve que estoy cojo, ahora se pone a decir pendej*** de mí. Entonces le voy a mandar un mensajito a Robertito Palazuelos. Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmener y vamos a darnos un par de balazos, tú y yo como los hombres, pulej***. Tiempo atrás Andrés García hasta había dicho que toda su herencia sería para Roberto Palazuelos y de repente cambió de opinión, al parecer porque Robertito quería vender una de sus propiedades o al menos ese fue el rumor. Aunque Andrés señaló que fue porque el diamante negro no lo apreciaba en realidad y solo quería colgarse de su fama y dinero. Porque Palazuelos es un fantoche y no tienen que caerse muerto, ay qué fuerte. ¿Será que Palazuelos acepta el reto de agarrarse a balazos a ver quién es más hombre? A lo mejor y sí, ya ven que alguna vez dijo que le disparó a alguien que se metió a su departamento. Como que también le sabe bien a la pistola igual que Andrés. Lo que sí señor Andrés, ya bájele a la bilis, luego lo andan mandando al hospital de puro coraje o de puro gusto, ¿verdad Carelli? Marisol Camacho, saboreando el chisme. Marisol Camacho, saboreando el chisme.